Invierte y Gana es presentado por Carla My Agent. With you all the way. Amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Invierte y Gana. Quien les saluda Carla Rodríguez y hoy, como todos, las semanas anteriores vamos a tener un programa lleno de información. No es mentira que la comunidad esté viviendo un panorama de inversiones económico donde hay muchas preguntas y hoy quisimos traer un experto en la materia en el ámbito hipotecario para que nos aclares muchas dudas y en específico para que nos ayude a educar a la comunidad. Hoy con nosotros tenemos al oficial de préstamos hipotecario Roberto Méndez de PNC Bank, quien va a estar conversando con nosotros acerca de este ambiente hipotecario. Roberto, bienvenido. Gracias, Carla. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes en este programa tan especial. Gracias por acompañarnos. Roberto, tienes una amplia trayectoria en el ámbito hipotecario y quién mejor que alguien que ha vivido varias etapas y ciclos económicos para que nos explique cómo está el ambiente hoy en día. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene nuestra comunidad para comprar casas? Bueno, el panorama de real estate o de bienes raíces en Charlotte sobre todo está un poquito challenging o complicado por el incremento del valor de las casas en los últimos años. Pero es un buen momento todavía para aquellos que estén interesados en comprar casas a tener y hacer sus sueños realidad. Parte de hacer los sueños realidad es que tomemos acción. Para eso necesitamos saber exactamente cuáles serían esos pasos que nos van a llevar a obtener la casa. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos bases primarios? Sé que cada cliente pudiese representar un mundo independiente, pero hay aquellos requisitos que son bases. ¿Cuáles serían esos pasos iniciales para que una persona pueda calificar? Bueno, lo más recomendable y lo que siempre se le ha recomendado a toda persona que esté interesada en comprar casas es reunirse con un oficial de préstamo y obtener una preaprobación. Ya con la preaprobación en mano, pues, pueden hacer una oferta más fuerte ante un vendedor. La preaprobación se somete a un comité de underwriters o personas que toman la decisión de riesgo del préstamo y una vez ellos lo analizan, otorgan la aprobación y ya con esa aprobación pueden ir a buscar su casa. ¿Cómo se logra una preaprobación? ¿Cuáles son esos requisitos primarios que las personas deberían de someter para esa revisión? Bueno, obviamente, pues, documentos de ingresos. Vamos a buscar el préstamo o el producto que más beneficia a ese cliente en cuanto a tipos de préstamos. Hay diferentes tipos de préstamos. Están los préstamos convencionales que no están garantizados por el gobierno. Está el préstamo FHA, que es un préstamo de la Federal Housing Administration, la Administración Federal de la Vivienda, que garantiza ese préstamo al banco. En caso de que Dios no lo quiera, pues, tengan que entregar la casa, pues, está garantizado por el gobierno. Bueno, y son los préstamos más comunes son de términos fíos, a 30 años usualmente, pero eso va a determinar lo que quiera el consumidor, lo que quiera la persona que está aplicando. Puede ser 25 años, 20 años. 30 años. 15 años, pero usualmente son 30 años. Usualmente 30 años. Cuando hablas de requisitos iniciales de ingreso, personas que son empleados, asalariados, serían sus colillas de cheque o los paystops. Correcto. Ok. Los documentos básicos que se van a necesitar para una persona asalariada que recibe un W-2 a fin de año va a ser los W-2 de los últimos dos años, los taxes o impuestos de los últimos dos años, 30 vías de colillas de pago o de paystops, y los últimos dos estados bancarios, donde tienen los fondos disponibles para el down payment y los gastos de cierre. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de convencional y de FHA, ¿cuál es el mínimo requerido de down payment, de enganche o de cuota inicial que estos préstamos exigen? Ok. Para un préstamo convencional, Fannie Mae vendría siendo un home ready, que es un producto para primeros compradores, requiere un 3% de enganche, de down payment. Al igual que para Freddie Mac, que es el Home Possible, requiere un 3% de enganche, y el FHA requiere el 3.5% de enganche. Del valor de la casa. Del valor de la casa. En números sencillos, en general, pongamos un ejemplo sencillo. Si usted está comprando una casa de 300 mil dólares y se requiere el 3% del down payment, serían 9 mil dólares, en base porcentaje para que sea más fácil. Y si es FHA, sería el 3.5% de 300 mil. Allí quedó claro. Ahora, hay lo que se llaman los gastos de cierre, que son pagos adicionales a tu down payment, que son estos gastos de cierre que también pudiesen ser negociados por el vendedor con tu oferta, pero pues hoy en día, donde el mercado está dominado por vendedores, es mejor decirles, prepárense con ese otro extra de 2.5, 3% para los gastos de cierre. Correcto. Sí. Años atrás era muy común que el vendedor ayudara con gastos de cierre, pero debido a las condiciones del mercado hoy día, es muy raro que el vendedor ayude con gastos de cierre. Estos gastos de cierre comprenden el gasto de abogado, el abogado que está preparando todo el paquete de préstamo, los prepagos, que son prepagos del seguro, la seguranza de la casa, y los impuestos que le corresponde pagar al comprador. También incluye ahí el evalúo de la casa y el reporte de crédito. Básicamente, esos son los gastos de cierres. Ok. Y pueden representar, y esto es un estimado, alrededor del 3% del valor de la casa. Es decir, típicamente las personas deberían estar preparadas con un 6% o un 6.5%, porque dependiendo del tipo de programa para el cual califiquen convencional o FHA, van a necesitar 3% o 3.5% de down payment o enganche o cuota inicial, y otro 3% para los gastos de cierre. Sí. También quería aclarar que el 3% y el 3.5% solamente son para personas primeros compradores. Ahora, si usted tiene el dinero suficiente para pagar o dar un 20% de enganche, eso le beneficiaría en que no tendría seguro de hipoteca. Cuando usted da menos de un 20% de enganche o de down payment, le corresponde pagar lo que se conoce el seguro de hipoteca, que es un seguro que usted paga, pero no le beneficia usted a quien beneficie es el banco. En caso de que el banco tome la casa para atrás, ellos pueden reclamar ese seguro de hipoteca y no pierden nada. Exacto. Toda persona que no ponga ese 20%, todos tendríamos que pagar ese PMI o Private Mortgage Insurance o ese seguro privado. Correcto. Perfecto. Hablando en términos de tiempo, una vez que entregue mis requisitos, ¿en cuánto tiempo se demora el banco en procesar esta preaprobación? La preaprobación tarda como unos cuatro días aproximadamente, cuatro o cinco días. Está la preaprobación que es revisada por un underwriter y nos da una aprobación cuando termine de revisar el underwriter, una aprobación o una contraoferta. Está la preaprobación que usualmente se revisa todo, pero es revisada por una plataforma que nosotros utilizamos que se llama Desktop Underwriter. Si entramos todos los documentos y toda la información que se requiere, la plataforma o este sistema electrónico revisa el préstamo y nos da una aprobación automática. Y ya con eso usualmente tarda 24 horas. 24 horas. Ok. Eso me imagino que habrán situaciones donde este Desktop Underwriting o sistema automatizado no va a poder evaluar otro tipo de situaciones. Ahí es donde entra entre medio el comité de aprobación. Correcto. Pero en sí, una vez que se entreguen los documentos, la aprobación pudiera significar de 24 horas a cuatro días. Correcto. Excelente. Bueno, me parece que la información se pudiera sintetizar de la siguiente manera. Prepárense con aproximadamente del 6 al 6.5% para que usted pueda alocar 3% para el down payment o 3.5 como mínimo. Otro 3% para los gastos de cierre. Sería importante mencionar las personas asalariadas con sus colillas de cheque, W2, Estado de Cuento Bancario. Y para las personas que son independientes, contratistas independientes, ¿qué requisitos necesitas? Sí, es muy buena pregunta. Hoy día tenemos muchos emprendedores en Charlotte. Para ellos siempre se requieren los dos últimos años de impuestos. y se va a sacar un promedio de las ganancias netas de ellos de esos dos años. Y lo demás es lo mismo que se requiere para cualquier otra persona los últimos dos meses de estados bancarios para confirmar los fondos para el cierre y los down payment. Excelente. Bueno, hay opciones para ambos, los emprendedores, dueños de negocios y también para las personas que cuenten con salario. ¿Historial de empleo mínimo? Estoy escuchando entonces que es dos años consecutivos. Dos años consecutivos. No necesariamente tiene que ser en el mismo trabajo, pero sí es recomendable que sea en la misma línea de trabajo. Misma línea. ¿También eso va para los emprendedores y dueños de negocios? Sí, sí, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta los últimos dos años de impuestos de la empresa. Ya sea si es un LLC y hace los taxes personales junto con lo de la empresa, en un Schedule C que se le llama, vamos a requerir los dos últimos años. Y si es una corporación, si es dueño de más de un 25% de la empresa, se van a requerir los taxes de la empresa como tal también. Ok. ¿Eso es con qué fin? Para confirmar los ingresos. Confirmar los ingresos. Es decir, quiero ver cómo está financieramente la empresa porque la empresa es quien mantiene al individuo. Entonces, se toma en cuenta a la hora de la evaluación o calificación los ingresos que genera ese contratista, pero pues también tienen que mirar cómo va financieramente el negocio. Correcto. Muy importante. Eso me llega también a mí muchas veces diciéndome, ¿por qué tienen que revisar los taxes del negocio? Aquí están los míos nada más. Pero pues siempre se tiene que hacer la relación porque uno va a alimentar al otro. Correcto. Y también es importante tomar en cuenta si el negocio ha ido incrementando los ingresos de un año a otro. Porque, por ejemplo, si en el 2019 ingresó X cantidad de ingresos durante el año, digamos 500 mil dólares, y en el 2020 debido a la pandemia o por X o Y razón bajaron los ingresos del negocio, se va a tomar siempre el peor de los casos, se va a tomar el más bajo. Bueno, eso es importante saberlo. Sí. ¿Hay algún programa para los contratistas independientes donde puedan utilizar el año más fuerte de ingresos? Es decir, si hay dos años, el más reciente es el más fuerte, ¿se puede utilizar? ¿Hay alguna manera de hacerlo funcionar? En el caso de nosotros, no tenemos ese programa. Es de un año, utilizando un año solamente de ingresos, de taxes. Perfecto. Pero en líneas generales es así. Bueno, en líneas generales, en la mayoría de las instituciones financieras, esos van a ser los requisitos. Correcto. Dos años mínimo de historial de empleo, tus ingresos por el último mes, si eres contratista independiente, tus taxes de los dos últimos años, y por supuesto, estados de cuenta bancario para demostrar que tienes los fondos para pagar los gastos de cierre y también el down payment o el enganche. ¿Algo más que quisieras agregar para que las personas se pudiesen preparar y en un año o dos estar listos ya para la compra de la casa? Sí. Lo que yo veo mucho hoy en la comunidad es con el crédito. Deben de cuidar su crédito lo más posible, hacer los pagos a tiempo, aunque sea el pago mínimo, y también a tratar de reducir sus deudas lo más que puedan. Acuérdense que es importante, si tienen tarjetas de crédito, no utilizar más de un 25%. Esto les ayudará a subir su crédito y a mantener un buen score de crédito. Exacto. Hablando de crédito, y cerramos con esto, ¿cuál es el mínimo puntaje requerido para poder aprobarse a un préstamo? Para nosotros el mínimo es 620. 620 para los productos que nosotros ofrecemos. Para los productos de primeros compradores, o sea, productos que ofrecen ayuda, el mínimo es 640. Pero el mínimo para, digamos, FHA 620, convencional 620. Pero para productos de ayuda que requieren fondos adicionales, son 640. Excelente. Roberto, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Lo principal que necesita la comunidad es estar educada para que puedan tomar buenas decisiones. Es la única forma de llegar a la meta. Es cuando te dicen, estos son los pasos, hazlo así y vas a llegar a la meta. Roberto, muchísimas gracias por esa información. La verdad que estar informado es tener el poder en las manos. Una vez que sabes qué hacer, tienes claridad para lograr las metas. A ustedes, amigos, les agradezco por habernos sintonizado una vez más en Invierte y Gana y les invito a que visiten nuestra nueva página a través de www.mylike.org. Los espero nuevamente en otro episodio Invierte y Gana. Invierte y Gana fue presentado por Carla My Agent With You All The Way